Familia Pérez Ok, ustedes dos Voy a ir a sentarme ¿Podrías, por favor, vigilar a tu hermano, Julie? No, mamá, ¿por qué? Odio vigilar a los niños, ¿sabes? Es tu hermanita Ah, sí, ya la conoces Ella no se porta mal ni nada No quiero Quiero jugar por mi cuenta sin ella Por favor, Julian ¡Julian, por favor, no quiero jugar juntos! ¡Julian, métete! No, no me quiero meter No me quiero meter en esta piscina de bebés Soy un niño grande, ¿entiendes? Ah, mamá ¡Ey, cuidado! ¿Ese es tu hermano? Sí, es mi hermano mayor ¿Y tú cómo te llamas? Me llamo Emma Ah, qué lindo nombre ¿Quieres ir a jugar en la rueda? Ah, no, 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 no me gusta Ah, a mí tampoco A mí tampoco me gusta Sí, ese es tu hermano, ¿no? Sí, ese tú, Julian Ah, yo tengo una hermana mayor Y a veces se porta así como él Sí, a veces no quiere jugar conmigo ¿Y por un jugar juntos? ¿Tú y yo? Ah, sí Sí, claro, pero Eso me lo compró mi mamá Así que, por favor, cuídalo Ah, sí, claro Mi mamá también me compra juguetes Y yo los cuido mucho ¿Comiste arena? Te acabo de ver comiendo arena No No Bueno La verdad es que He escuchado que Es bueno comer arena Es bueno para la salud ¿En serio? Sí, en serio Y no sabe tan mal, ¿verdad? ¡Guau! Pero ¿Sabes que a veces Vienen los perros Y se orinan aquí, no? ¡Ew! Emma Ayúdame a buscar a mi hermana ¿Cómo es tu hermana? Tiene el cabello largo Tal vez es esa de allá Ah, sí Vamos a llamarla ¡Ariana! ¡Ariana! Quiero enseñarte a mi nueva amiga Ay, deja de fastidiarme ¡Julian! ¿Dónde estabas? Emma Te dije que te iba a dejar jugando ahí Con los niños pequeños Y que yo me iba a ir ¡Ah! Me asusta demasiado Ah, ¿tú eres Julia? ¿Eres el hermano de Emma? Eh, sí Hola ¿Por qué no vas a su Piscinita de niños otra vez? Esa es mi hermana Se llama Mariana Ay, deja de fastidiarme Ay, los hermanos mayores son un fastidio De verdad Sí, tienes razón Que sostente, te voy a girar Ay, me siento súper mareada Sí, yo también ¿Deberíamos ir otra vez a la piscina de arena? Ah, tengo amo Yo también ¿Por qué tengo tanta hambre? Bueno, entonces podréis comer un poco de arena para calmar el ángel Oh, no Ya, me quiero Ya ¿Te gusta la pizza? Me encanta la pizza ¿Y la pasta? También me encantaría un plato de pasta en este momento ¡Delicioso! No, mi mamá hace El mejor espagueti La mejor pasta del mundo La hace mi mamá No, mi mamá la hace No, no, no Mi mamá la hace No, mi mamá la hace Ay, pero Qué molesto eres Sí, la verdad es que tú también eres muy molesta Prefiero jugar a los otros Oh, Dios ¡No! Ven acá ¿Por qué te vas? Ven, no, no me pegues ¡Ah! ¡Ah! Me lo merecía ¡No me pegues, Emma! ¡Oh, qué te pasa! Me dolió Pequeñitos Pequeñitos Emma, ¿qué estás haciendo? Emma, no puedes pelearte así con los niños Es que él me quería dejar jugando sola Yo odio eso Emma ¿Hiciste llorar a ese niño? ¿Lo hiciste sangrar? Se lo voy a decir a mi mamá Puedes curarlo ¡Ayúdete! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis!